Pero bueno, aún no te has deshecho de todo, Javier. Pero si estoy en ello, mamá, si casi no queda nada. No, Jesús, lo está haciendo muy bien, ¿eh? Que esta manta la subí hace días a internet y todavía no la he vendido. Este niño ha nacido pa' comercial. Bueno, pues sigue así, que lo quiero todo despejado, ¿eh? Uy, mira, otra ventaja, abuela, esto va como la seda. Oye, Javier, ¿y que podías intentar endosarle esta manta a alguien? Pero ¿por qué estás empeñada en vender tu manta? Porque me quiero comprar otra, que esta tiene un chinazo. ¿El qué? Polilla, que se me la ha comido la polilla. Bueno, ¿me la vendes o no? Venga, pues, venga, que te hago una foto. A ver, abuela, pero sonríe, que se note, que la manta te hace feliz. Qué buen comercial eres. Mira. ¿Tan rápido? No, se han equivocado, no quieren la manta, quieren el jarrón que hay detrás. A ver, el jarrón no está en venta. ¿Tú? 20 euros. ¿Dónde vas? Me bajo un momento, que vienen a buscar el jarrón. Pero ese jarrón no es tuyo. Ya, pero es que me dan 20 euros. ¡Pregúntale si quieren la manta! Bueno. ¿Eh? ¿Eh? ¿Pero qué ha pasado? ¿Dónde están los muebles? Javier, hijo, que está hecha una máquina. Le podríamos llamar el lobo de Wall Street. O mejor dicho, el lobo de Wallapop. Pero nada, esta manta no hay manera de endosársela a nadie. ¿Pero y usted qué hace en el suelo, abuela? Por Dios. Que mi silla también la ha vendido. Pero, pero este chico se ha vuelto loco. ¿Qué? ¿Dónde está Javier? Desmontando la puerta de su habitación. ¡Javier! ¡Javier, ven aquí! ¡Javier! Vale, mamá, pero no me detengas, que están a punto de venir a por el destornillador. ¿Se puede saber qué has hecho con los muebles? ¿Dónde están los muebles? Mira, aquí. ¿Qué es esto? Que yo no quiero dinero, yo quiero mis muebles. Hola, familia. Madre de Dios, María Jesús. Cuando te pones a limpiar, eres una fiera, ¿eh? Este hombre es idiota perdido. Hacen el favor de decirle algo a Javier, que está vendiendo todos los muebles de la casa. ¿Qué muebles? ¿Cómo que qué muebles? Por favor, díselo que yo me voy a echar, porque me va a dar algo. Me va a dar algo, me voy a mi cama a echarme un rato. María Jesús, será mejor que vayas a mi cama, porque tu cama también la ha vendido. ¿Qué? Échese un poco para allá, madre. ¿Y la tele? ¿Cómo? ¿Dónde está la tele? Ese sí que no mantecón. Ven aquí, que te voy a desmayar. No, 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 no. Pasen, pasen. Javier, pregunto por ti. Disculpe, ¿eso es Javier? No, no, yo no soy Javier, Javier es este. Bueno, ¿qué les parece? Pues en el anuncio parece que estaba un poco más amueblada, ¿no? Sí, es que hemos tenido unas pocas ventas. ¿Ustedes quiénes son? Bien, a por la manta. ¿A por la manta? No, no, nosotros somos los nuevos propietarios. Disculpen. Sí, hemos comprado la casa a Javier por Gualapo. Ahora sí que te has pasado, Javierico. A ver, esta casa no está en venta, así que ya se están marchando por donde han entrado. Perdón, 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 perdón. Perdón, 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 perdón. ¡Venga, fuera de aquí! ¡Fuera! Pero... Agárralo, José María. Agárralo, ¿por qué? No, 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 papá, no, no, no. ¿Qué? Lo ganó. ¡Galana! 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 No, 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 no! No, 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 no.